El turbodisco, turbo estéreo Escúchame, cuñadito, no me caso, no me caso No me caso con tu hermana porque a mí no me conviene Que me manden a la cama Tu hermana me reaccionaba con el mejor de mis amigos Diciendo que era su primo, pero todo era mentira Pero todo era engaño Mucho amor Para María Teresa Medina Gloria Guarica Cristina Méndez Escúchame, cuñadito, no me caso, no me caso Escúchame, cuñadito, no me caso, no me caso No me caso con tu hermana porque a mí no me conviene Que me manden a la cama Tu hermana me reaccionaba con el mejor de mis amigos Diciendo que era su primo, pero todo era mentira Pero todo era engaño La licoracía, no me caso, no me caso, no me caso, no me caso ¡La licoracía, pretty! ¡Vamos a rujas! Música